Hola, mi nombre es José Luis Luengo García, criador nacional de canario timbrado español original. Hoy vamos a hablar de la preparación de los reproductores a la hora de criar. Desde mi punto de vista, ojalá uno tendrá sus opiniones, el peso de la cría la lleva la hembra. La hembra hay que cuidarla el máximo que podamos. Hay personas que terminan de criar, las meten en un jaulón y se olvidan de ellas, todo el año. Eso está muy bueno, eso no se debe de hacer. A la hembra hay que mimarla mucho y hay que cuidarla, hay que darla buenos alimentos, hay que intentar que coja peso, porque luego estará sometida a estrés, a mucha fatiga, adelgazan mucho y entonces tienen que estar fuertes, si queremos que tenga buena prole. Le empezaremos a dar alimentos, sobre todo que ellas vayan a cebar a los pollos, para que se habitúen a ellos, que luego no los extrañen. Y les haremos una limpieza general de algunas bacterias y parásitos, así como algunos problemas que hay en un aviario. Por ejemplo, prácticamente en todos los aviarios tenemos cocidios, en todos. En mayor o menos grado, siempre y cuando estén controlados no hay ningún problema. la cocidiosis se trata muy bien con el vaicós, tratamiento para aplicar con el vaicós. Serían tres días de vaicós junto con un protector hepático y a los quince días volver a repetir la operación. Son tres días, quince de descanso y otros tres días. En ese periodo en la pasta de cría le echaremos también probiótico. Una vez que terminamos los tres días con el vaicós, le daremos cuatro días de ultralebura. Esto lo que hace es que regenera la flora intestinal, porque el vaicós, igual que mata las bacterias malas, también mata las buenas. Entonces, con esto regeneramos la flora intestinal. La dosis son dos cápsulas al litro durante cuatro días. Antes no he dicho la dosis del vaicós. El vaicós depende si viene al dos y medio o si viene al cinco por ciento. Este es al dos y medio. Por consiguiente le daríamos un mililitro al litro. Y el protector hepático le daríamos dos mililitros al litro. En los otros once días que quedan, en todos los aviarios también existe la bacteria gran positiva y gran negativa. Esa bacteria provoca enfermedades bastante serias. De hecho, son los responsables de numerosas de las más letales enfermedades conocidas por la ABA. Ahora mismo, mira, tendríamos la E. coli, el cólera, la degenela, la torcerina, salmonella, fiebre tifuidea, neumonías, peritonitis, infecciones de las vías culinarias, infecciones de las vías sanguíneas, meningitis. En general, son muchas enfermedades las que provocan el gran positivo y el gran negativo. ¿Cómo daríamos este medicamento? Pues es muy sencillo. Sería una pastilla por litro. Y aquí en vez de un protector hepático, le meteríamos un protector estomacal durante once días. El tratamiento es largo. Y cuando terminemos todo el tratamiento de los quince días, le meteríamos otros cuatro días o cinco de ultralevura. Habría que meterle, terminado todo el tratamiento, vitaminas. La vitamina T es una vitamina muy buena, pero bueno, en el mercado hay muchas vitaminas. Tenemos promotor L, tenemos Fertivit, hay choque vitamínicos, hay muchas clases de vitaminas. Y una vez hecho el tratamiento, pues hay quien no les da nada y gente que les coge y les da Fertivit. Con esto, pues las hembras se suelen poner bastante fuerte, ponen unos huevos un poquito más grandes y ponen bastante cantidad de huevos. Y este es el tratamiento en general que yo les hago a mis pájaros. Antes de empezar a criar y después de la cría. Se lo hago mínimo un mes antes. Y luego las intento recuperar. Con buenos alimentos. Agua corriente todos los días. Hay que coger y cambiar el agua todos los días. Muy buena higiene. Y nada más. Ahora sí estamos delante de las verdaderas protagonistas de la cría. Esta es la pieza clave de la cría. Las hembras. Antes os he comentado que hay que cuidarlas desde que terminan de criar. No todas son de sobre año. Tenemos de sobre año estas hembras. Esas son las que tengo de reserva. Y estas otras son las que voy a echar a criar junto con estas. Luego tengo aquí unas cuantas que son las que me faltan todavía de entregar a algunos amigos o personas que me han tenido. Antes os he comentado de que hay que cuidarlas. Ya os he enseñado una pasta. Vamos a ver. Esto ya os digo yo que si acostumbráis a las hembras y a los machos en semilleros no es la jaula. A que lo vayan comiendo. Antes de la cría, esto lo devoran. O sea, se olvidan, aunque tengan los comederos de mixtura, de alciste o lo que le metáis, se tiran, vamos, como tigres a por ellas. Fijaros que textura. Se queda suentecita. Fijaros, si se lo vais dando durante todo el año, lo que haces es un lo que le han dejado de ayer. Miras. Nada. La cascarilla. No dejan nada. Cojeremos. Yo todos los días le pongo un cuento así. Todos los días. Y es ponérselo y lo devuelvo. El problema no nos podemos acordar a la última hora de qué le vamos a poner de comer. Hay que ponerles durante todo el año alimentos ricos. En proteínas, en nutrientes. Si no ponemos todo el año, por lo menos el último mes, el último mes hay que ponerlos. Esta es una de las voladeras que utilizo para los pichones. Y es luego donde tengo a las hembras que voy a utilizar nuevas de este año. Es donde las tengo. Es una voladera bastante amplia. Yo de lo que se trata es de que las hembras hagan el mayor ejercicio posible y más a gusto posible. Son las que más cuido del aviario a las hembras. Se lo acabo de poner ahora mismo. Fijaros como se tiran a los comederos. O sea, no paran. Veréis cuando estén criando que si le hacéis esto, no van a fallar de embuchar. Luego os aconsejo si os fijáis cómo están puestas las tarteras. No hay ningún palo que esté debajo. O sea, encima de ellas. Así evitamos que se caguen encima. Otra cosa que, si os fijáis, es que no les he puesto ningún recipiente interior. ¿Para qué? Para que ellas no les dé por poner algún huevo. Y otro truquito es, si os fijáis, si le ponéis papel abajo, le echáis un poquito de arena en los bordes para que no cojan en el papel. Las hembras con poquita cosa empiezan a hacer el nido. Y ahora vamos a ver los machos. Con los machos haremos igual que con las hembras. A la hora de acostumbrarles a que coman lo que van a embuchar a los pollos. Si hay machos que van a embuchar a los pollos no deben de extrañar lo que luego queremos que les den a los pollos. Le cogemos, le llenamos el semillero, se lo ponemos y ellos ya están esperando. Ellos ya están esperando para comerlos. Aquí ellos están más tranquilos. Es la habitación donde voy a criar. ¿Qué hacemos? Cuando no están las hembras, ellos no las sienten. Ellos no escuchan aquí a las hembras. Los cantan, están a su ritmo, pero no las escuchan. Ahora ya en unos días, meteré ya los jaulones y ya criaré. Si te ha gustado el video dale al like y un saludo.